¿Qué libro más interesante tengo ahora mismo entre mis manos? Y bueno, 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 sin desperdicio, y ameno, ¿eh? ¿Y a cuál más sabrosa las historias que nos cuenta en esta crónica negra en el Cádiz de la posguerra de Julio Molina Fon? Nos cuenta crímenes pasionales, nos cuenta sucesos sangrientos, amenazas, pero con esa forma, forma de escribir y de relatar que tiene este gaditano llamado Julio Molina Fon. Julio, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bien hallada. Bueno, yo me pensaba que era sobre la guerra, pero... No. Y sobre todo lo que luego dejó la guerra atrás de ella, ¿no? Pero que va, es totalmente distinto. Son sucesos de la posguerra. De la posguerra. De la posguerra porque están comprendidos en la década de los años 50, que era posguerra, ¿no? Pero no tiene nada que ver con... Son crímenes y son sucesos, digamos, normales y corrientes de lo que ocurren durante el resto de los años, ¿no? Lo único político que hay ahí es la suegra de uno de ellos, ¿no? Que es la madre política. Pero por lo demás no hay nada de crímenes con tintes políticos, ¿no? De política, nada de nada. Bueno, pues ustedes lo conocen muy bien, Julio Molina Fon, que es abogado, aunque no ejerció nunca. Sí, bueno, estuve ejerciendo un tiempo y, digamos, privadamente, pero... y después, bueno, en la administración pública, ¿no? En la Junta de Andalucía. Bueno, y escritor desde hace muchísimo tiempo con libros, bueno, ¿a cuál mejor, no? Bueno... ¿A cuál mejor? Los niños, como siempre son, bueno, los hijos de uno y los libros son prácticamente también hijos, ¿no? Y todos, pues, todos tienen sus cositas, pero unos son mejores, otros son peores para los lectores, pero para mí son todos buenos, ¿no? Claro que sí. Además, totalmente distintos unos de otros. ¿Cuántos libros tienes ya en el mercado? Bueno, publicado está el séptimo, el octavo, creo, y después colaborado en otros tres o cuatro libros con algunos capítulos, ¿no? Esa historia preciosa, esa historia pequeña de Cádiz, que no... dice pequeña, pero es gigante porque a todos nos trae recuerdos inolvidables, ¿no? Es un libro muy conocido, aunque también el primero que hice yo, de los Molinos de Marea, también fue un... y ha sido un... Y descubrimos esos Molinos de Marea, muchas, ¿no? Exactamente. Es un libro que habrá que hacer una nueva edición porque es muy demandado, ¿no? No solamente aquí en Cádiz, sino en el resto de España y a nivel internacional también ha sido solicitado por algunas escuelas de arquitectura. Qué bueno. Entonces, ¿está pendiente eso en la nueva redacción? Hay dos opciones. O bien que la misma administración que publicó tiene interés, lo que pasa que ahora están las cosas muy cortitas de dinero, ¿no? O bien pues una editorial lo ponga, lo edite nuevamente, lo que pasa que habrá que ampliarlo y actualizar el libro en algunos aspectos, ¿no? Porque lo demás, como es un libro histórico, la historia está ahí, ¿no? Pero habría que remodelar un poco lo que es el texto de la primera edición. Bueno, pues ¿a cuál más fabuloso? Un breve recorrido. Los Molinos de Marea de la Bahía de Cádiz, Cádiz y el Vapor Correo de Filipinas, Carlos de Izaguirre. Otro libro que ha tenido bastante... Aceptación y éxito. Y sobre todo en el extranjero, ¿eh? También. Claro, la historia... En Filipinas, sobre todo en Filipinas, en Estados Unidos, en Francia, en varios sitios, tanto así que han venido familiares, familiares de algunos desaparecidos, han venido a Cádiz a conocerme porque para ellos han sido, digamos, como una ventana de aire fresco que la ha llevado con la publicación del libro, ¿no? Y como conectar con algo suyo, ¿no? Claro, de la historia... A tantos kilómetros de distancia, ¿no? De la historia que le contaban sus padres o sus abuelos, que le contaba esta historia y querían vivirla un poco más de cerca en Cádiz donde salió el barco, ¿no? Qué grande, ¿verdad? La escritura, la historia, ¿no? Y sobre todo muchas satisfacciones. Y satisfacciones, muchísimas. Satisfacciones. Dinero poquito, pero satisfacciones muchísimas. Ni a usted no le hace falta, usted es millonario, es lo que importa. Esto se hace por amor al arte, claro que sí. El que pretenda ganar dinero con los libros está equivocado, a no ser que sea un gran escritor de campanillas y hagan unas tiradas de miles y miles y miles de ejemplares, ¿no? ¿Y protestas de mar ante la escribanía de Marina de Cádiz? Sí, eso son una serie, son 150 protestas de mar. La protesta de mar era un acto jurídico que hacían los capitanes de los barcos cuando llegaban en arribada a los puertos y tenían que denunciar algún abordaje, pérdida de carga. ¿Protestas de denuncia, no? Exactamente, protestaban para eximirse el capitán de las responsabilidades de la pérdida de la carga, ¿no? O de haberse estropeado la carga con el agua, ¿no? Entonces siempre fue para que se hicieran cargo los aseguradores de la carga y siempre protestaban contra la mar, contra el barco que la había abordado o bien contra... Contra los piratas de aquella época, ¿no? Contra los piratas, o sea, siempre, siempre era exculparse de que ellos no habían tenido... De la pérdida de carga, ¿no? Exactamente. ¿Y siempre era pérdida por los piratas o también...? No, 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 se perdía mucho por los temporales, ¿eh? También por los temporales. Se perdía mucho y muchas cosas que había que echar, que era la antigua institución de la echazón del derecho romano, que era tirar carga por la borda para que no se hundiera el barco. Es preferible perder la carga a que no se perdiera el barco ni la tripulación, ¿no? Claro, claro que sí. La historia pequeña de la isla de San Fernando también, ¿no? También fue, uno ha tenido un éxito bastante allí en la isla y cuento, pues, eso, las pequeñas historias que ocurrieron allí en la isla... Que no fueron pocas, ¿eh? ...los años 50, los años 60, ¿no? Que no fueran pocas. Y también las salinas de Andalucía, ¿no? Sí, ese fue, este es lo que colabore en un capítulo, en esta publicación que se dedicó a todas las salinas de Andalucía, tanto marítimas como de tierra interior, ¿no? Porque también en tierra interior hay salinas. Salinas. Bueno, el ismo gaditano. También otra colaboración que hice con Medio Ambiente del Ayuntamiento sobre el trozo que hay de cortadura... San Fernando. ...hasta, bueno, hasta Río Orillo, que es el término municipal de Cádiz, ¿no? Cada uno de los autores que colaboramos en esa publicación, bueno, pues, hablamos cada uno de una cosa. Yo, como es lógico, hablé de los molinos de marea, claro. Claro que sí. Bueno, y Santa María, tu barrio. Este libro, no sabía yo que había escrito un libro sobre el barrio de Santa María. Sí, pues, es un libro de un par de años que salió. También está realizado por varios autores. Creo que somos 15 autores, cada uno con un capítulo. Con un tema, ¿no? Con un capítulo. Y muchos son del barrio, que han vivido en el barrio, cuentan las vivencias en el barrio. Bueno, a mí me lo pidieron. Yo no viví nunca allí, pero sí tenía relación con él, porque mis padres estaban de maestro, los dos, en el colegio del campo. Y yo, en la instrucción primaria, la realicé allí. Con lo cual, bueno, tuve esa relación con el barrio de Santa María, ¿no? Y ahora, el libro que nos ocupa, que es este que tenemos aquí, que vamos, es que, es que, además... Bueno, también está Cádiz en claro oscuro. Cádiz en claro oscuro, que es una tercera parte de la historia pequeña de Cádiz, y otro segundo, que era más sobre la historia pequeña de Cádiz. Sobre la historia pequeña de Cádiz, hay tres. Una trilogía de tres, que es la historia pequeña de Cádiz, más sobre la historia pequeña de Cádiz, y Cádiz claro oscuro. Y después ya, que fue el último, y después este, bueno, el penúltimo, y este que ha sido ya el último. Y comentando, ¿cómo se te ocurre escribir este último que tenemos en las manos? Que vamos, vamos, a menos a menos todas las historias que estoy viendo así por encima, ¿eh? Pero todas. Bueno, pues mira, esto fue lo siguiente. En la búsqueda que yo realizo en los archivos, bueno, me topé con una serie de sumarios, de sucesos que habían ocurrido en Cádiz. Vi que era interesante. Recordaba uno de ellos, que fue el más conocido, que era el del envenenamiento del baratillero, un caso que hubo en Cádiz que dio mucho que hablar, como dicen las coplas de carnaval. Y que yo recordaba de pequeño de haberlo escuchado, ¿no? Porque era muy llamativo, porque había, denunciaban a una mujer que había intentado asesinar, o había asesinado a su marido, envenenándolo con, decían la gente, el vulgo, decían que la había envenenado con raspadura de hueso de muerto. Ah, es verdad, es verdad, sí, sí. Entonces, pues ellos vivían en un chalet ahí en la avenida, que le llamaban el chalet del cuarto de baño, porque era de azulejo, de colores. Y entonces, bueno, iban la gente allí a ver aquello, como van ahora a ver en la portada de la cárcel de Alcalá de Guadalajara. Fue igual, iban ahí, no se hacían fotos porque entonces no había cámaras, digamos, digitales, pero si hubiera habido cámaras digitales, o si hubiera, Diego es de San Juan de Dios, se hubiera puesto allí en la esquina, se hubiera hartado de hacer fotos allí. La verdad que sí. Después de aquellos chalés ya, cuando ya condenaron a la señora, a la pena que creo que fue de ocho años, por intento de asesinato, pues el chalet lo vendieron, lo subastaron, y lo compró una familia que es la que ha estado viviendo allí hasta que ya hicieron piso, ¿no? Que la familia que vivió ahí no tiene nada que ver con el caso. Con los sucesos de esta historia que estamos contando. Bueno, han sido unas cuantas historias que hay donde elegir y con cuál disfrutar más. Hay sobre suicidios, sobre amigos de los ajenos, sobre entre primos y julaes, ¿no? Son todos los timos. Está también la historia del Rubio Malo, muy conocido también en Cádiz. El Rubio Malo. El Rubio Malo era un jefe de una banda de rateros que había en Cádiz que dio mucho que hablar también. Ah, sí, cuéntame, cuéntame un poquito. Bueno, ¿no? Este es un chico que desde muy niño, bueno, pues vivía en el barrio Santa María, y desde muy niño, pues se dedicó a hacer ratería, ¿no? Y se formó una banda y, bueno, y robaba pequeñas cosas. O sea, no había delitos de sangre ni nada de esto, sino eran hurtos, eran robos, eran... Se dedicaban mucho al tabaco. Se montaban en los camiones de que iban con los fardos de arpillera de tabaco para la fábrica, o venían del muelle, o iban a puntales, al almacén o algo. Se subían, rajaban y sacaban las manillas de la hoja de tabaco. Los otros de la banda los recogían por allí por las cuerdas de las calesas y se metían por el barrio y se lo vendían a gente que se dedicaban a falsificar los cuarterones de Gibraltar. Entonces picaban este tabaco, lo prensaban, le ponían las etiquetas, digamos, de fábrica gibraltareña y lo vendían en la puerta de la pila vieja como tabaco de contrabando, ¿no? Bueno, historia, historia, bueno, para hacer una película de cada una de ellas, ¿eh? Bueno, hay algunas que podían ser guiones de películas. ¿Ah, qué sí? Hay algunos que sí que podían ser... ¿Como, por ejemplo, cuál? El del Baratillero podía ser un buen guión para un corto. Bueno, y La Estanquera, por ejemplo, también, ¿no? La Estanquera, sí, pero vamos... El Baratillero. Esa, sí, la del Baratillero, sí tenía, tiene idea para un corto. Y hay también el de la habitación número 13, un caso de suicidio que también podía ser un tema. ¿En un hotel o una pensión? En una pensión, una pensión. ¿De qué calle? Bueno, en una calle de calle y del casco antiguo. Una calle de calle. ¿En el número 13 qué ocurrió? Bueno, que se suicidó un padre que se iba a parar al extranjero, se le había muerto la madre, o sea, la mujer, tenía dos niños y se agobió tanto el pobre que se colgó. Que se suicidó. Que se colgó, fíjate, en el picaporte de la puerta de la habitación. ¿Pero cómo se va a morir el picaporte de la puerta? Pues ahí viene un dibujo de cómo... ¿Era una puerta gigante? No, 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 el picaporte. El picaporte. Qué raro, ¿no? Sí, porque ahí viene un dibujo de cómo... ¿Cree que me hubiera sido una viga? De estas antiguas de Cádiz, de los... No, 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 fue un picaporte. No podían abrir la puerta cuando lo echaron de menos, que no salía de la habitación, no podían abrir la puerta porque, claro, el cuerpo estaba... Interrumpiendo el paso. Interrumpiendo el paso para que... No se lo vamos a contar, así que tiene que comprar el libro, ¿eh? Bueno, y esa novia muerta dos horas antes de la boda, que es lo que ocurrió. Sí, sí, también. Todo son cosas verídicas, ¿eh? Que ocurrieron en Cádiz. Son historias, son historias, todas, todas son verídicas. Una chica que parece que se agobió de tal forma... ¿Que se agobió? Se agobió, se agobió. ¿Otra que se agobió? Que se agobió por la situación que iba a dar el paso de casarse y ella parece que no estaba preparada, según ella, no estaba preparada para el casamiento. Pero lo que pasa no se sabe si fue de voluntad propia, si se cayó, si la empujaron y se quedó, digamos, la interpretación, digamos, para cualquiera que lea la historia y que crea, que coja el final que quiera, ¿no? Bueno, bueno. Dice, agoniza en la zapata de la muralla de la Alameda. Sí, ese es otro caso, otro caso también muy extraño, muy raro, de un señor que lo encontraron. Había el farero o el farista del faro de San Sebastián, que yo no lo sabía hasta que lo leí en el sumario. En lo que estabas investigando. Tenía que ir todos los días por la Alameda con el catalejo para ver si todas las boyas de la canal del puerto estaban funcionando. Una cosa que yo no lo conocía, pero es así, todas las noches, a las 11 de la noche. ¿Las boyas dónde se amarran la cuerda, no? No, las boyas que están las luces donde señalan la canal, una verde y una roja, donde señalan la canal por donde deben entrar los barcos. Por ejemplo, el faro de las puercas. ¿Y cómo se le dice dónde se amarran la cuerda? Esos son norais. Ah, norais. Ovitas. Las vitas están dentro y después también norais. Y entonces, claro, sintió allí, por la Alameda sintió unos gritos lastimosos que provenían de las zapatas. Se asomó y vio allí que había una persona con medio cuerpo metido en el agua sobre las zapatas, quejándose y pidiendo auxilio. Entonces buscó al guardajardines. Estamos hablando de las 11 y pico de la noche. Guardajardines, que estaba esperando el relevo que le hacía el otro guardajardín, porque había guardajardines toda la noche y todo el día. Las 24 horas. Igualito que hoy. Igualito, bueno. Y los serenos, ¿no? Y los serenos. Bueno, pues, entonces, con unas cuerdas que le dejaron allí en la maestranza, en frente al gobierno civil, unos soldados, pues, intentaron echar, llamaron a los bomberos de allí. Y cuando ya subieron el cuerpo, bueno, pues, estaba fallecido ya, ¿no? Y aquello fue muy extraño porque no tenía pantalones. Estuvieron buscando los pantalones y no lo encontraban. Los calcetines los tenía al revés, puestos. Después ya cuando se aclaró de quién se trataba, no coincidían las iniciales de la camisa con las iniciales suyas propias. Se encontraron unas novelas del oeste en el bolsillo cuando él nunca le gustaba estas cosas. Unas cosas extrañas, ¿no? Y también es otro, oficialmente, por unas notas que tenía una carpetilla que llevaba, una libretilla que llevaba en el bolsillo, se vio, bueno, se dio, judicialmente se dio por suicidio, ¿no? Pero ahí se quedó la gente de Cádiz, ¿sabe qué? Los comentarios, pues, hay comentarios para todos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí también es otra ventana abierta que cada lector, bueno, pues, interprete el final como quiera, a su manera. A su manera, como quiera. Y yo me imagino que aparte de ir a los archivos, a las bibliotecas a investigar, ¿no? También habrá ido a esa casa, a esa calle, a ese número 13, ¿no? Habrá intentado hablar con personas que vivan y que puedan recordar, ¿no? Bueno, eso sí, eso sí. Sí, porque hay algunos que he tenido que valerme de personas coetáneas de aquellos para que me aclaren algunas cosas o me iluminen de otros temas, ¿no? Bueno, aparte ya de los sumarios y de la prensa y de los archivos, ¿no? Y de la documentación. Pero también tengo muchos testimonios de personas mayores que vivieron esos momentos, unos más cerca y otros más lejos. Pero realmente, bueno, pues, así se escribe. Y lo ha verificado porque sucedió tal como lo encontró, ¿no? Exactamente. Yo lo único que he fabulado un poco es en el escenario, pero que no es fabulado, es poner en el momento histórico la situación de Cádiz. O sea, si en ese momento, ese día, venía un barco importante que se estaba esperando, el independiente, que se estaba esperando en Cádiz con un turista, bueno, pues, eso va en el libro. Bueno, no está en los sumarios, pero sí está, digamos, en la historia de Cádiz, que ese día había hecho, o que en ese día del juicio había echado una película en el GAD, en el Titanic, por ejemplo, la primera película en el Titanic. Que eso es bonito al mismo tiempo saberlo, ¿no? Bueno, pues, entonces recuerda, y es adornar un poquito el escenario y preparar el atrezo. Pero con cosas reales. Con cosas reales, con cosas reales. Claro, claro, eso es bonito. O sea, yo no me invento nada. Esto está ahí. Lo que ocurre es que ese día, bueno, pues, yo intento buscar en la fecha, en la prensa. Que es lo que se proyectaba en el cine. ¿Qué pasaba ese día? Por las calles de Cádiz. Por las calles de Cádiz, ¿no? Pues, eso es muy bonito, porque al mismo tiempo estás viviendo, imaginando lo que ocurría, ¿no? Hay un amigo, porque es un amigo que me dice, dice, Julio, tú no escribes libros. Tú lo vives. No, tú lo dibuja. Es verdad, verdad. Dice, porque lo estoy viendo yo, yo estoy leyéndolo y lo estoy viendo, ¿no? Es verdad. Y yo intento eso, de meter al lector, de meterlo dentro de la historia, para que ellos se crean también protagonistas, pero protagonistas, digamos, testigos o espectadores, como si fuera un teatro. Como si fuera por esa misma calle y estuviese en ese mismo lugar y estuviese viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Solamente lo que... Como con las portadas esas de la historia pequeña de Cádiz, ¿no? Y ese niño de la mano, y ese policía de toda la vida. Exactamente. De toda la vida, ¿no? Son imágenes muy familiares que te dicen... Que todos las tenemos nuestras, ¿no? Que te dicen, claro, que te dicen, bueno, sí, es que esto lo he vivido yo. Es que esto es así. Entonces, cuando la gente mayor que han vivido esa época, me lo dicen, dicen, yo es que lo estoy viviendo, yo estoy viviendo nuevamente lo que tú estás escribiendo porque esa época casi la conozco yo y la recuerdo. Y me acuerdo perfectamente de lo que ocurrió en esa calle. Y recuerdo los olores que había en ese momento. Si paso por una calle y está oliendo a cazón en adobo, pues parece ser que cuando tú estás leyendo esa historia, está oliendo el cazón, ¿no? Verdad, verdad que sí, qué bonito. O los pucheros, eso, sobre las 12 del día, por las calles de Cádiz, cómo se huelen. O a sofrito, ¿no? O a los potajes, ¿no? Verdad, y los potajes y los pucheros, qué bueno. Qué verdad, qué de sensaciones, ¿verdad? Son sensaciones tanto visuales como olfativas y como táctiles. O sea, es que hay que ponerlo para que la gente crean realmente que están volviendo a vivir esa época. Usted es un escritor de cuerpo y alma. Bueno, muchas gracias, pero vamos, yo lo que intento es poner o escribir lo que yo siento. Claro que sí, y lo transmite. Yo lo siento de esa forma y yo lo transmito de esa forma. Y lo transmite intensamente. Bueno, por tiempo se nos ha escapado, desgraciadamente. Tiene que venir más adelante, ¿eh? Cuando quiera. Antes de Reyes, para que toda la gente recuerde que tiene que comprar este libro porque es parte de nuestra historia. Es un regalo muy, para esta fecha, es un... Y se lee volando, ¿eh? Se lee volando. Además eso, que tiene un precio también muy agradable. ¿Qué precio tiene, Julio? Tiene 19 euros. 19 euros. Y entonces, bueno, un regalo para los padres o para los abuelos. Aunque veo que la gente joven que no vivieron eso, también le gusta. Le gusta esta historia porque le recuerda mucho la historia que le cuentan los padres y los abuelos. Y los abuelos, claro que sí. Bueno, ¿y qué es lo que pasó en aquella bronca, en el manicomio en la que murió un loquero? Uh, eso fue... ¿En Capuchino? En Capuchino, en Capuchino. Eso fue un... En el manicomio había gente ingresada con enfermedades mentales. Pero después había, en aquella época, había también una serie de personas que eran alcohólicos, eran sifilíticos, eran cosas... Gente que no estaban en ningún otro centro. Que estaban bien, ¿no? No, psíquicamente. Bueno, realmente, bien del tono. Pero que no estaban para estar metidos. Pero, por ejemplo, en este caso era un chico que era huérfano, que se había criado en el hospicio, se había criado en los orfanatos, en el orfelinato. O sea, y no tenía dónde ir. Y entonces lo tenían allí. Eran aquellos enfermos, entre comillas, de favor que tenía la diputación, tenía alojado allí. Este hombre, bueno, era barbero y entonces salía todos los días a la barbería y después volvía allí a dormir. Y una noche, pues, se le cruzaron los cables, bebió más de la cuenta y entró con dos navajas barberas, escondidas detrás de la espalda. Y cuando llegó allí empezó a pegar tajos, a diestro, a siniestro. Y a uno de ellos, bueno, le pegó un tajo. Que a uno que además lo protegía mucho porque le guardaba la comida. Era el jefe de sereno de por la noche. Le guardaba la comida. Le hacía café cuando llegaba. O sea, como todos los psicóticos, esto que parece que hacen daño a las personas que más quieren. Y a los que más le quieren al mismo tiempo. Bueno, pues, son historias increíbles, reales, como la vida misma que ocurrieron aquí en Cádiz, en La Poguerra. Y que vamos a disfrutar leyéndole y conociendo un poquito más nuestras historias de todo lo que ocurría en esos años que todavía no habíamos nacido algunos. Estábamos a puntito de nacer otros. Nuestros padres se casaban algunos, pero que a todos nos han contado en alguna ocasión nuestros abuelos, nuestros padres. Se titula Crónica negra en el Cádiz de La Poguerra. Ya está en todas las librerías. Y es de nuestro queridísimo escritor Julio Molina Font. Y la editorial Maggi. Y la editorial Maggi. Que apuesta por Cádiz y apuesta... Y por los gaditanos y por los gaditanos. Ya es, digamos, mi editorial de cabecera, ¿no? Porque es que estoy editando con ella prácticamente todo lo que... ¿El próximo cuál será? ¿Sobre qué? ¿Se sabe ya? Ahí está. Sí, sí, hombre, claro. Está en secreto, está en secreto. Ah, bueno, secreto de sumario. Sí, porque es que hay buitres y cornejas. Sí, que puede reescribir y adelantarse a los tiempos. Sí, sí, sí. Una cosa mala, ¿eh? Hay un boom de escritores últimamente. Hay una cosa mala, ¿eh? Además hay... Bueno, pues no hay que decirlo. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa. Pues muchísimas gracias. Nos vemos más adelante porque me he quedado con las ganas de seguir comentando esas otras historias que vienen dentro del libro. Bueno, ya me invitas otra vez y otra vez estoy por aquí y comentamos ya el libro. Pues mucho éxito y feliz Navidad por si no nos vemos antes. Igualmente, muchas gracias. Hasta siempre. Ya saben, Crónica, Crónica Negra en el Cádiz de la Pojerra de Julio Molina Fon.